En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Hola, hola, buenos días para todos Bienvenidos a nuestro devocional matutino para jóvenes Hoy es 12 de abril y queremos compartir contigo el mensaje que lleva por título Educación paternal Éxodo 2, versículos 1 al 2 nos dice Un hombre de la familia de Levi Fue y tomó por esposa a una descendiente de Levi Que concibió y dio a luz un hijo Al verlo tan hermoso lo mantuvo escondido tres meses Los israelitas llevaban casi cuatro siglos de esclavitud en Egipto Y faraón, temiendo una insurrección por parte del pueblo que se multiplicaba día a día Mandó que echaran al río a todo hijo varón que naciera Esa ley llenó de dolor cada hogar hebreo Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios Jocabet dio a luz a Moisés Y al verlo tan hermoso le mantuvo escondido tres meses Es imposible leer el relato bíblico y no sonreír ¡Qué madre no ve hermoso a sus hijos! Jocabet no era la excepción Temiendo al edicto egipcio ocultó a su bebé por tres meses Cuando no pudo ocultarlo más Fabricó una pequeña canasta con juncos La impermeabilizó y la depositó en el Nilo Momentos después se acercó la hija de Faraón para asearse Y al abrir la canasta y ver al bebé que lloraba Tuvo compasión de él y quiso tenerlo como hijo María, hermana mayor de Moisés que estaba en la ribera Cuidando la canasta Le ofreció a la hija de Faraón los servicios de una nodriza para que criara al niño De esta manera Moisés fue criado por su madre Para luego ir a vivir a la corte de Faraón Aunque esta madre ahora contaba con el amparo real Su vida no fue fácil Jocabet era mujer y esclava Su destino en la vida era humilde Y su carga pesada Sin embargo el mundo no ha recibido beneficios mayores Mediante ninguna otra mujer Con excepción de María de Nazaret Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado Al de los que no conocían a Dios Se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios Qué gran ejemplo de cuidado y educación nos da Jocabet Si cada padre y madre educa a sus hijos con el mismo temor Y la misma dedicación que Jocabet Tendremos en nuestra iglesia más hombres y mujeres con el temple de Moisés Así como pasó en la corte faraónica Nuestro mundo está esperando a los hijos de nuestra iglesia Para sembrar en ellos hábitos y costumbres pecaminosas Pero la sabia educación paterna unida al amparo divino Lograrán formar en nuestros hijos Carácteres que buscarán la santidad Mis muy queridos amigos Dios ha sido bueno con nosotros Y Él espera que nosotros seamos buenos padres también No sólo para nuestros hijos También para los pequeños que nos rodean Ya sean hijos de amigos o de familiares Podemos ser una bendición para todos aquellos pequeños que nos rodean ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar nuestro sitio web